Nada de los políticos Nada, 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 nada Les digo no a los políticos Es el nombre que le quedó ayer, a Camel Les digo no a la bandera, no a la frontera, no a la violencia No a la policía, no No, no, yo le digo no a la policía No, 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 yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía No, no, yo le digo no a la policía ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!